El de plantar un piñeiro No es todo un estrellado Canto piñeiro de piña Se lanza los del mandar Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ayer, aquí nos opongamos, esto es como La patea en masa Comí la arancha El de la arancha El de la arancha El de la arancha El de la arancha La arancha El rata era un día Adhi, beque, lila la tagua Dios sabes, ha sonta iri iñarn Junt Hilfe, kantaban huan Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Como de vosotros lo dimos lo serán Es porque a llorar no pateo La rima a los domineros Para, para, que espero Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ahora está, ¿dónde estarás? A tu buena cabeza, al que te sentir Ya sé que te sentiré, no hay que pensar Eres fuerte en esta, no vale llorar Boa, la, 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 la Boa, la, 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 la Acaba el chocolate, lo que va el chocolate A la, 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 la Ay, la, 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 la ¿Dónde estarás? A tu buena cabeza, al que te sentiré, no hay que pensar Que hemos ido a la virtuallesia Y me pode fucked upiği día con la moralidad ¡Chao,が! ¡Chao, be��! ¡Chao! ¡Chao, beato! ¡Chao, beato!